semana. Agradecerles porque hicieron posible que haya muchísima gente que participó de la Semana Federal y que además fue una participación muy nutrida, muy variada. Hubo gente de distintas provincias que nos acompañaron en todas las propuestas y eso era el objetivo y lo cumplimos. La verdad a nosotros nos enorgullece y nos da mucha alegría que haya sido así. Hoy vamos a cerrar la semana y cerrar la línea que tenía como título de educación, la educación en debate, con la intervención de Pedro Daniel Weinberg, al que voy a presentar muy sucinta y justamente, pero es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, que estudió en Chicago, fue profesor en Río Cuarto, se exilió en México, es un experto en la temática de la educación, el trabajo, la formación profesional, un referente del tema, la oficina regional de la educación de UNESCO, fue director de Sinterfor OIT, con CEM Montevideo durante muchos años y desarrolló distintos tipos de asesorías en América Latina y en nuestro país. En la actualidad es profesor e integra los equipos de la Universidad Pedagógica Nacional. Pedro, no te voy a decir bienvenido porque es una novedad, pero bienvenido, gracias también por prestar tu tiempo y de vuelta muy agradecidos con todos que estamos aquí un viernes cerrando esta semana que fue una celebración para nosotros. Un abrazo y gracias. Activa el audio, Pedro, que lo tenés cerrado. Adrián, gracias por tus palabras, pero quiero decirles que el que agradece soy yo. Para una persona que hace un año que no puede volver a su país por las razones de esta pandemia, se hace doblemente grato saber que es todavía convocado para estas aventuras y estas patriadas son tan importantes en términos no solo de nuestro campo de la educación, sino una patriada política por acompañar toda una propuesta de proyección federal de nuestra Universidad Pedagógica. Así que para mí es muy, muy grato recibir esta invitación y trataré de responder lo mejor posible a las expectativas que ustedes se han trazado. En esta noche, trataré de plantear fundamentalmente echar una mirada a dónde estamos en materia de educación, formación y trabajo, no solo en nuestro país, sino en una perspectiva un poco más americana. y en segundo lugar, en los últimos minutos, trataré de plantear qué desafíos se plantean ante nosotros a raíz de la transformación económica, social, productiva, laboral, que está ya dejando esta pandemia del COVID-19. En primer lugar, quiero volver a decirles que el campo de la educación, formación y trabajo es un campo no suficientemente analizado y estudiado por la academia hasta ahora. Obviamente hay muchos estudios, hay muchos trabajos y en los últimos años se ha producido una explosión significativa de tesis de maestría, de doctorado y algunos centros de investigación y universidades están encarando el tema. Hasta ahora, por lo que uno ve, se han enfocado mucho en los temas del lugar de los jóvenes en todo este proceso, se han estudiado bastante y se han debatido bastante en torno a las competencias, se han hecho trabajos de carácter histórico, pero para mi gusto todavía falta que exista gente que acometa una tarea más pensada, no solo desde lo que quieren o les interesa a los investigadores, sino desde lo que hay. Concretamente, yo siento que faltan estudios sobre lo que está pasando adentro de las escuelas, cómo están funcionando los sistemas, cómo están operando, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina. Hay muchos temas que a mí siempre me han llamado la atención, porque en ellos hay una cantidad de innovaciones, una experimentación, se ha construido una organización institucional sumamente original, como después vamos a tratar de exponer, y todavía la gente no se ha acercado a ellos. Les doy dos o tres ejemplos. En Argentina, y ahora me enfoco por un minuto en el sector de la educación en el ámbito rural, hay muchos modelos muy exitosos, déjenme nombrar dos. El de los salesianos y el de las EFAs, las escuelas de la familia agrícola. Son subsistemas que tienen un valor en sí mismos, que han aportado, no solo en términos educativos, sino que han aportado en la inserción con el territorio, con la producción. Han promovido innovaciones muy, muy interesantes, que algunas de ellas las vamos a mencionar más adelante. Pero yo no veo que haya gente que se aproxime y las estudie y vea qué es lo que está pasando, porque realmente han sido exitosas. Han sido exitosas como propuestas educativas, pero también como propuestas de integración social, de desarrollo territorial, y mismo de desarrollo tecnológico. Y no veo que eso haya sido de interés. Entonces, trataré de plantear algunas cosas muy en general de Argentina y del continente, un poco para entender lo que está pasando. Pero no quería dejar pasar esta paradoja, diríamos, que uno de los espacios que yo considero más estimulantes en materia de experimentación e innovación en materia educativa, no haya tenido la suerte, como le pasa incluso a la educación de adultos, no solo en nuestro país, sino de que la academia se haya aproximado a ellos, a verlos, a analizarlos y a, eventualmente, a apoyarlos. Como todos saben, este espacio en la educación, formación y trabajo tiene una singularidad muy particular, que la diferencia de cualquier otro espacio o modalidad del sistema educativo, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países de América. Una de las primeras particularidades es su propia institucionalidad. Cuando ellas fueron creadas y se desarrollaron, tuvieron tres o cuatro características que marcaron esta singularidad en la configuración de su institucionalidad. En primer lugar, porque es el único espacio donde se admite la participación de otros actores sociales junto al Estado en el manejo de estos sistemas, o de estas escuelas, o como subsistemas, etc. Fundamentalmente estoy refiriéndome a la participación de los actores que están involucrados en su quehacer, fundamentalmente los sindicatos y las cámaras empresariales, junto al Estado. Siempre el protagonismo está de parte del Estado, pero aquí consulta con otros actores y se manejan las instituciones, como fue la Comisión de Aprendizaje en su momento en Argentina y todas las instituciones de formación profesional de América Latina. El segundo era, y es, ya no hace años en Argentina, contaban con un financiamiento especial. Su financiamiento dependía, o depende, está en función de las nóminas de salario que pagan los trabajadores, o sea, es un impuesto, y no dependen del presupuesto general de la nación, de sus países, para poder funcionar. En general, cuando fueron creadas, con la Comisión misma, fueron creadas fuera de los ministerios de Educación. La Comisión fue parte de la Secretaría del Trabajo, y todas las instituciones de formación profesional, salvo algunas pocas, todas dependen de ministerios de trabajo o tienen altos niveles de autonomía. Y la cuarta característica que para mí le da todo en su carácter y que es la que la termina definiendo, es que la construcción, la gestión, las formas organizativas que adquiere, y sobre todo los contenidos y las metodologías que adoptan estas instituciones, están dadas fundamentalmente por una proximidad y una mirada atenta a lo que pasa en el sector productivo y en el sector social de nuestros países. O sea, no tienen una dinámica dentro de un ministerio que se van reproduciendo y atendiendo las preocupaciones de los autoridades de turno, sino que esta confrontación permanente y una cierta obligación de atender demandas productivas les da un carácter que no tienen otras instituciones educativas. Esta institucionalidad tiene otra característica, para mí es una virtud, y es que cuando define sus formas de intervención, adoptan un concepto que para ellas es muy crítico y que es un concepto que permite todo el proceso de retroalimentación entre lo que debe hacer la institución y lo que se le exige desde el mundo productivo, desde el mundo social. Yo me estoy refiriendo al concepto de pertinencia. O sea, ellas están buscando de manera permanente y construyendo procesos pedagógicos, didácticos que permitan dar cuenta de lo que hacen y ellas de alguna manera se echan sobre los hombros la responsabilidad de ser pertinentes en lo que enseñan. Y no estoy hablando de la pertinencia de la que se hablaba hace muchos años, de que las instituciones tienen que capacitar trabajadores y ciudadanos en función de las demandas del mercado de trabajo. Sí, esa es una pertinencia, pero hay otras dos pertinencias que son también críticas. Son críticas a la hora de formular las estrategias pedagógicas, los diseños curriculares, la adopción de metodologías, los materiales directos. La segunda pertinencia es que los programas deben atender y confeccionarse en función de la población que ellos van a atender. O sea, no es solo lo que pensamos nosotros desde la oferta, sino que hay una mirada permanente de quiénes son los sujetos que van a ser atendidos y ellos en función de esos sujetos se diseñan. Y la tercera pertinencia es algo que insinué hasta ahora, que es una preocupación por ser pertinentes con lo territorial y con los procesos productivos para lo que ellas clavaron. Yo creo que de esta manera uno puede definir claramente lo que son y por qué se distinguen de otras instancias. de otras instancias educativas o modalidades educativas. Pero quiero volver a insistir y a machacar de que a mí lo que más me asombró desde que yo me aproximé a ellas hace ya unos cuantos años, es el estímulo a la experimentación y a la innovación permanente. Las escuelas son unos hervideros, son laboratorios donde se está trabajando permanentemente en la actualización de los contenidos, de las estrategias, de la formación de su gente, etc. Y yo creo que ese es el gran rasgo que yo quiero que quede claro para todos. Yo voy a, para no alargarme mucho, voy a simplificar las cosas, voy a hablar de lo que yo llamo innovación en la gestión de estas instituciones e innovación en las estrategias pedagógicas o en la dimensión pedagógica. Perdón, hay un tema que sí quiero que quede claro y sobre el que venimos discutiendo desde hace tiempo en un grupo convocado por la OEI donde participa activamente la universidad pedagógica y es que de una vez por todas tenemos que ser absolutamente conscientes y tomar en cuenta que el tema de la educación, formación y trabajo no es un tema de incumbencia exclusiva del sector educativo. Hoy por hoy son claves otros actores dentro del Estado mismo en todo este andamiaje. O sea, para entender educación, formación y trabajo en Argentina como en cualquier otro país de América Latina y el Caribe, tenemos que entender que los ministerios de trabajo creen tener incumbencias en la materia y han definido la formación profesional, por ejemplo, como un capítulo, proceso de relaciones del trabajo o los ministerios de ciencia y tecnología que se articulan con estas instituciones como enseguida vamos a exponer o otras situaciones donde se entiende la educación y la formación, la educación técnica, la formación profesional, la educación tecnológica, se las entiende en función de procesos mucho más amplios y aparecen en planes de desarrollo, en planes sectoriales. O sea, hay una intervención cada vez de nuevos actores en esto y esto debe ser registrado para poder repensar la educación, formación y trabajo para el futuro y sobre todo a partir de los planteos que nos vienen por el tema del COVID-19, pero que de todas maneras hubiese tenido que hacerse. O sea, la educación, la formación y el trabajo como paquete son parte de las políticas nacionales y aparecen en planes nacionales, en planes nacionales de competitividad, de productividad, de salarios, de lo que sea. No está solamente circuncrita a una actividad en un taller o en un aula de un escudo. Decíamos que la participación de los actores sociales, en este caso sindicatos y camas empresariales, es uno de los señales distintivos. Pero también pueden exhibirse desde estos espacios, la vieja comisión, el viejo Cone, que fueron espacios de diálogo social. Un diálogo social circunscrito en la problemática, pero diálogo social al fin. No fue un diálogo, no operan estas instituciones encerradas en sí mismas, sino que tienen esta presencia y esta demanda y esta necesidad de dar respuesta a aquellos problemas, necesidades y demandas que formulan sindicatos y cámaras empresariales. Con los años, algunas de las principales innovaciones que se han dado tienen que ver, en la gestión, tienen que ver con un proceso de ir sectorializando la acción de estas instituciones. Antes los centros o las escuelas técnicas atendían distintos ramas ocupacionales, perdón, familias ocupacionales, oficios, etc. Hoy en día se perfilan fundamentalmente para atender una rama de actividad económica específica. Las artes gráficas, el cuero, el textil, el vestido, el calzado, la metalmecánica, el frío y calor, etc. Y las escuelas se van orientando para atender ese centro. Y lo atienden de una manera que les permite, y aquí viene uno de los giros importantes de los que hablaba al principio, de una manera integral. O sea, esos centros se convierten en centros de referencia y no solo para la formación y desarrollo de recursos humanos, sino son centros de referencia tecnológicos. ¿Por qué? Porque esos centros tienen equipamientos de tan naturaleza, tan de punta, que en la medida que no tienen que atender varias ocupaciones, oficios, sino que se limitan a un sector o una rama económica específica, que montan servicios de asesoría tecnológica y técnica para las micro y pequeñas empresas del sector, hacen investigación aplicada, hacen servicios laboratoriales, hacen información tecnológica, hacen diseño, se convierten en vidrieras tecnológicas. Esto simultáneamente a su papel como formadoras de recursos humanos. Y si bien estas instituciones en sus orígenes atendieron el nivel más bajo de la pirámide ocupacional, o sea, los trabajadores calificados, al ir especializándose en una rama de actividad económica, han ido generando procesos de verticalización. O sea, atienden trabajadores, técnicos desde el nivel medio, ingenierías y posgrados. Y esto se da en muchos países de nuestra América Latina. Y en Argentina yo puedo traer distintos tipos de ejemplos y los que me vienen más cerca porque fue al tema que me dijeron en los últimos años, es al sector de la educación agrotecnica. Cuando uno mira la escuela agrotecnica de Tandil uno ve que fue la primera escuela que estuvo en la provincia de Buenos Aires o tal vez en el país una planta de tratamientos de efluentes. Los quesos que produce la escuela son competitivos porque participan en las grandes exposiciones lecheras del país como por ejemplo y ganan premios en su Ipache. Algunos de sus animales han llegado a estar en la sociedad rural ganando premios en la exposición de la sociedad. Porque también quiero desmitificar una cosa las escuelas técnicas los centros de formación profesional concebidos de estas maneras no producen solamente productos producen efectivamente tecnologías cuando yo digo que hacen asistencia técnica yo me acuerdo que siendo adolescente todavía conocí al padre O'Reilly en Rodeo del Medio en Mendoza que era un sabio un sabio de la enología era el mayor enólogo que tenía en el país y la mejor escuela que tenía en el país en la enología era la de Rodeo del Medio. Recuerdo que el padre salía a hacer asistencia técnica o sea iba a prestar asistencia a las bodegas de su entorno. Pero para que tengan idea el padre O'Reilly que tenía su formación propia fue el autor del texto de enología que al día de hoy se sigue manejando en la Argentina las facultades de agronomía se estudia con los textos de O'Reilly enología dos tomos gruesos pesados o sea la escuela la escuela no solo producía vino y aceitunas y maravillas y elixines sino también producía otras cosas producía tecnología y siempre de una u otra manera asociada con el INTA o con las otras organizaciones de desarrollo tecnológico del país y lo mismo podemos repetir de infinidad otras escuelas escuelas modestísimas como una escuela que está ya perdida en Santa Lucía Santa Lucía queda de Goya hacia la izquierda sobre el Paraná 40-50 kilómetros y de ahí a un paraje para adentro un paraje una escuela que también trabaja permanentemente en relación con el INTA y se meten a hacer cosas que no les incumben cuando yo les hablo de verticalizar la educación me acuerdo una escuela San Ignacio en San Cavao San Cavao es un paraje cercano a San Martín de los Andes era una escuela agrotécnica y estaba hecha fundamentalmente para chicos mapuches de un radio de dispersión de 200 kilómetros pero cuando la escuela empieza a funcionar y empieza a atender y dar respuesta a las demandas de esos chicos empieza a encontrarse por la propia proximidad y relación con los padres y con los hogares que hay otras necesidades y es ahí que la escuela empieza a desarrollar una escuela primaria y a desarrollar educación de adultos y muchos de los profesores de San Cavao son profesores que han ido montando programas de educación de adultos para atender las demandas no de los chicos sino de los padres o sea que la escuela se ha ido perfilando en función de responder a las demandas del entorno del entorno que la circunda problemas que no sé si llegarían de otra manera a los despachos de los ministerios de educación de las distintas provincias y yo les puedo asegurar que si yo tuviese que dirigir la escuela de San Cavao llegar a la capital de Neuquén son 6-7 horas y no les digo nada si uno es director de la escuela de Cholila al norte de la provincia de Chubut y tiene que viajar a Viedma a hacer trámites de distinta naturaleza con las autoridades provinciales a lo que yo quiero ir en nuestro país pasan estas cosas y yo por eso insisto mucho en que tratemos de mirarlas porque son innovaciones que son son singulares y son importantes otros fenómenos que que tiene que ver con la gestión y que yo lo he visto mucho de vuelta con las escuelas agrotécnicas o las escuelas secundarias del medio rural secundarias agrotécnicas es una cosa que para mí es un desafío que yo le coloco a la gente que le esté interesado en discutir y analizarlo y avanzar es la modificación del sujeto de atención en esta escuela de Santa Lucía que yo les mencionaba por decir un ejemplo pero de estas hay miles a lo largo y ancho de nuestro país teóricamente el sujeto de atención es el muchacho de la chica los alumnos que llegan a la escuela y cursan la secundaria agrotécnica pero en la medida en que la escuela está concebida y diseñada por un método de alternancia de 15 días en la escuela a 15 días en el hogar la presencia del hogar es cotidiana es permanente a través de distintas maneras así que cuando el chico o la chica llega con sus nuevos conocimientos de alguna manera los va diseminando dentro del núcleo productivo del núcleo familiar al que ella o él vuelven periódicamente o sea que el conocimiento no queda acumulado solamente en estos individuos sino que esto por distintos mecanismos muy sutiles muy finos que valdría la pena de silvanar uno se encuentra con que el proyecto educativo el mensaje educativo no solo llega a un sujeto individual llega a un sujeto de carácter colectivo otro tema que obviamente generará conflictos y discusiones pero yo lo tiro y tómenlo como un tema de estudio nada más estas escuelas hoy por hoy tienen horario pensemos antes de la pandemia estamos hablando de todo un panorama anterior a la pandemia una flexibilidad horaria inconcebible en cualquier sistema educativo no solo en el nuestro hay escuelas que funcionan 365 días por año hubieron otras que funcionaban 24 horas por día no hay tiempo ahora para contarles las experiencias pero la de las centros que trabajan 365 días por día yo lo vi en Guatemala los centros que funcionaban 24 horas por día eran en Colombia cuando yo preguntaba pero como los sábados y domingos hay clase en estos centros claro que crees que la gente que trabaja 12-14 horas viaja otras 2 o 4 horas en que momento crees que vengan acá al centro entonces tenemos la obligación de abrir los centros sábados y domingos para que la gente venga si no la gente no puede venir a los cursos o en Colombia cuando en un momento de apogeo de la guerra de la guerra civil una institución decidió hacerse cargo de chicos que estaban saliendo de la guerrilla de los grupos paramilitares y obviamente no había lugar ya en los espacios educativos para recibir y el director planteó bueno si no hay lugar de 8 a a 18 pues abriremos de 12 de la noche a 8 de la mañana y se abrieron los centros en Colombia 24 pero o sea es posible si el estilo las formas organizativas los diseños son de otra naturaleza y termino con otro con otra innovación de carácter en la gestión que tiene que ver con la ampliabilidad de la gente estas escuelas de la educación técnica la educación tecnológica la formación en alguna de alguna manera están formando ciudadanos que un día se van a ir a incorporar al mercado de trabajo en lo que estuvieron y realmente se harían aplaudidas todas estas instituciones si lo que hacen lo hacen bien y lo hacen de manera pertinente y la gente sale con los instrumentos necesarios pero fíjense que muchas escuelas en muchos lugares de todo el continente americano han decidido echarse sobre sus hombros y contribuir a lo que yo llamo a mejorar las condiciones de empleabilidad de la gente y entonces en esas en esas en esas escuelas se han desarrollado distintos tipos de arreglos dentro de las escuelas o que en muchos casos ya vieron que llegan a la tercera universidad para atender las demandas del sector productivo ¿qué quiero decir con esto? instalaron incubadoras de empresas de base tecnológica y viveros de empresas con un desarrollo tecnológico mucho muy inferior existen polígonos industriales de acuerdo un polígono industrial en la ciudad de San Salvador que manejaba un un curita español vasco muy audaz muy loco de una gran cabeza que daba cursos para muchachos con problemas de equipo judicial estaban saliendo de las cárceles y les daba cursos durante dos años y el tercer año iban creando pequeñas o microempresas o pequeñas cooperativas dentro del propio polígono las desarroll cuando se desarrollaban como empresas se liberaban y salían del polígono y dejaban lugar para otros o sea el cura decía no solo hay que darle la capacitación hay que ver cómo crear mecanismos que permitan que esta gente empiece a emplearse o el el SENA que tiene una red de tecnoparques disparramadas por toda Colombia y y otras instituciones que tienen núcleos de formación y servicios tecnológicos en torno a sus escuelas en definitiva a lo que yo voy es cómo las escuelas asumen una responsabilidad por las que nadie les había hablado bueno paso rápidamente a hablar de algunas innovaciones eh interesantes a mi criterio en materia de la esfera pedagógico didáctica nosotros tradicionalmente pensamos y se sigue sosteniendo para orgullo de muchos que cuando se crearon estas instituciones debieron crear una pedagogía propia no podían si se hacían fuera de los ministerios de educación ellos tuvieron que generar otra 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 metodología y así fue que fundamentalmente una cantidad de ingenieros que manejaban estas instituciones decidieron crear una pedagogía que se llamó y se sigue llamando el aprender así se desarrolló muchos la criticaron por distintas razones sobre todo desde la academia etc pero fue una metodología propia que era pero este aquí que en la actualidad lo siento que ellas han ido evolucionando y hoy en día está apareciendo otra pedagogía que se relaciona más con el tema del aprender resolviendo y eso se puede verificar tanto a partir de la adopción de los enfoques de formación por competencias como del esquema de formación por proyectos obviamente pueden haber opiniones distintas lo que yo les quiero decir es que hoy en día la orientación de las instituciones se ha ido moviendo hacia otros lados y se van generando otras formas y lo que a mí me interesa es por un lado y fundamentalmente convocar a los estudiosos y a los académicos a echarle una mirada a esos avances hay un otro tema que obviamente resulta muy espinoso muy espinoso que es el tema de la gestión de calidad aplicada a la gestión de los sectores yo no voy a entrar a discutir el tema sé todas las críticas yo solo me permito formular una pregunta y obviamente la hago con admiración me pregunto cuánta gente está dispuesta a dejarse mirar y evaluar desde afuera de lo que está haciendo dentro de una escuela técnica un centro de formación profesional una escuela secundaria una universidad o lo que sea hay que estar muy seguro de lo que se está haciendo para dejarse mirar y analizar y revisar por gente de afuera bueno se me está yendo el tiempo y quiero cerrar por lo menos con algunas palabras sobre qué se nos viene o qué está ya con nosotros y qué se está desatando a partir del COVID-19 la llegada de esta pandemia generó tres o cuatro problemas muy muy gruesos que afectan a más millones de hombres y mujeres trabajadoras con la llegada de la pandemia se agudizaron las nuevas formas de organización productiva que se venían ensayando y venían avanzando con cierta velocidad pero no con la velocidad con la que estamos verificando ahora estoy refiriendo a la digitalización a la automatización la robotización las economías de plataforma como se dicen a ciertas cosas y fundamentalmente el teletrabajo el teletrabajo se instaló de un día para otro y esto de en términos de educación formación y trabajo yo creo que vuelve a aparecer pero muy agurizada una vieja tensión con la que siempre se trató de manejar en este sector es la tensión entre atender las demandas de competitividad y eficiencia del sector productivo y las demandas de inclusión y de equidad social que genera la sociedad con este vasto ejército de desocupados que se incrementa día a día en todos los países de América Latina y obviamente del mundo este COVID está dejando vastos contingentes de trabajadores y trabajadoras fuera del mercado laboral que no sabemos si algún día podrán volver la COVID-19 no solo y la revolución tecnológica que la precedía obviamente no solo tiene impacto sobre los niveles de empleo todo el mundo está preocupado por los niveles de empleo yo también estoy preocupado por los niveles de empleo pero a ello quiero llamar la atención de cómo incide eso en las relaciones del trabajo cómo inciden las condiciones de trabajo en la reorganización de la producción cómo incide sobre la por ejemplo la estructura reivindicativa de los sindicatos y la propia organización sindical en ese sentido quiero ser honesto con ustedes más allá de todas las maravillas que les conté hasta ahora que tienen que ver con un sistema de formación que se basaba en la flexibilidad en su maleabilidad para acomodarse a las distintas demandas y circunstancias a la plasticidad a los esquemas de pertinencia todo ese esquema hoy en día se ve puesto a prueba cómo cómo se van a preparar las instituciones para responder este este nuevo mundo que se nos que se nos aproxima o que ya está entre nosotros y ahí yo creo se empiezan a dar contradicciones sobre las que hay que trabajar por un lado todas las instituciones de América Latina pueden ofrecer tiene una oferta de plataformas de e-learning maravillosa trabajan de manera fluida no tienen ningún problema pero pero desde el otro lado están los estudiantes pobres muchas veces pobres adultos pobres que no tienen ni equipos en sus casas ni conexión a internet etc. o sea que que hacen estas instituciones que deben hacer estas instituciones y ahí tienen una una serie las instituciones aparentemente podrían estar en condiciones de enfrentar la cosa pero por el otro lado sus alumnos no están en condiciones porque no tienen los elementos básicos para aprovechar de esa infraestructura obviamente el desarrollo y la formación de docentes en educación a distancia es otro tema y yo creo que una de las cosas por las que están empezando a caminar y se están tomando muy en serio es empezar a tratar de anticipar las necesidades de formación y los respectivos perfiles ocupacionales que esta nueva economía que va a quedar a partir de la COVID-19 nos va a dejar o sea que están generando mecanismos observatorios que permitan ayudar adecuar la oferta formativa en función de las demandas de la población que que ha quedado de una u otra manera por fuera de todo el proceso producto bueno me quedo por aquí y les pido disculpas por haberme extendido un poco más de la de la al lado es de Jimena y pregunta lo siguiente primero dice muy interesante hay varios elogios previos muchas gracias podría ampliar desde su perspectiva qué es necesario respecto a políticas públicas para avanzar en el aprender resolviendo por ejemplo los desafíos en torno a la robotización yo no soy muy idóneo en este en temas de políticas educativas pero lo que yo si me la experiencia de la vida me enseña a tratar de generar mayor nivel de confianza en las unidades escolares en los centros de formación profesional y dejar que de allí empiece a brotar un poco mejor una sensibilidad de de la gente del centro o de la unidad de la escuela técnica en función de lo que hace falta por fuera dar mayores grados de libertad para la operación de los centros y las unidades con el compromiso de que ellas ayuden a resolver a resolver los problemas del entorno para el que ellas están operando esto se ve muy claro en las escuelas en que están cerca de su territorio o de las o de las de los centros o las escuelas técnicas especializados en ramas de actividad económica específica etcétera pero un poco ir pensando más en formular una propuesta desde los centros con mayores niveles de libertad pero con el compromiso de que atiendan las demandas del entorno en lo que están operando pedro Ana Pereira te pregunta en el mismo sentido que la pregunta de Jimena podría profundizar la diferencia entre la formación por competencias y la formación por proyectos la formación por competencias es la misma formación de siempre concebida de otra manera en cambio la formación por proyectos es en torno a la resolución de un problema o la elaboración de una pieza el alumno debe generar su propia estrategia de aprendizaje o sea llega a un centro le dice tú tenés que hacer esta pieza hacelá resólverla como puedas y el alumno tendrá que consultar con el profesor de diseño con el profesor de matemática con todo el entorno que le ofrece el centro para resolver el problema o sea los centros a través de una esta articulación más fluida con el entorno lo que están haciendo es es llevando a los jóvenes hombres o mujeres y mujeres a resolver problemas les doy un ejemplo en la ciudad de Curitiba en una época un señor construyó una galería comercial convencional muy larga pero tenía dos condiciones se iban a instalar puestos que abriesen las 24 horas del día y no se no podían haber dos del mismo rubro en la galera y él tenía un se le ocurrió decirle mire lo que yo quiero es tener un reloj de 24 horas acá en cada una de las dos entradas no un reloj de 12 horas como los que usan ustedes el tipo fue a la escuela a un escuela al Cefet se llamaba en esa época de Paraná y que era un reloj de 12 horas se le planteó a los chicos a quien interesaba la cosa y se hicieron relojes de 12 horas ese mismo centro había ideado una cosa muy original que vi en muy pocas universidades de América una cosa se llama mostrador de tesis habían inventariado problemas de toda naturaleza del entorno productivo de la escuela problemas de distintas naturales productivos de gestión de calidad al momento de hacer sus tecinas sus tesis los alumnos podían hacer las tesis como se hace en cualquier universidad al mundo la que se les dé la gana y con su consultor el profesor que lo dirige pero los chicos podían optar por eso y los chicos iban y resolvían ese problema ese problema que estaba instalado en las empresas y de ese tipo de problemas cuando tienen una participación activa los alumnos porque cuando yo digo hacer asistencia técnica el padre yo lo vi yo lo vi que se iba con tres o cuatro muchachones a visitar las escuelas y iban aprendiendo resolviendo los problemas que surgían en las bodegas pero esto es pan comido en cualquier centro de formación profesional de Brasil de Colombia de Costa Rica de Guatemala o sea no están atados a un un currículum establecido alguna vez y de esto yo puedo dar infinidad o sea se le colocan problemas artificiales a veces o se colocan problemas reales otras veces pero no hay una rigidez de atarse al a un currículum que viene dado desde la capital el tema de formación por competencia yo con todo el respeto que me merece a mí me dieron una lección en la provincia de Corrientes un día hace unos años yo me acuerdo que fui a un centro a una escuela a un a una escuela de educación de adultos y estaba vinculado con un centro de formación profesional y me hablan de competencias o nosotros me hablan de capacidades entonces yo les pregunté pero ¿cómo es esta historia? estamos hablando de competencias estamos hablando de capacidades y dice no no te preocupes si nosotros tenemos que mandar el proyecto para que financie el CONEC o el INE no sé cómo se llama le mandamos capacidad el mismo proyecto se lo mandamos a trabajo pero le ponemos competencia yo no entro en la discusión yo la respeto pero no yo me doy cuenta que a la hora de operar en los centros en las escuelas técnicas en los centros tecnológicos la dinámica que van imponiendo la realidad es es muy distinta a la que les imponemos nosotros desde afuera cuando analizamos las cosas no sé si respondo de momento no tenemos si alguien más quiere hacer alguna pregunta yo le no no es una pregunta es un pedido para la próxima semana federal de UNIPE vas a desarrollar políticas públicas en relación a este tema no sé es una oferta que me estás haciendo un desafío porque sobre ese sobre ese particular no te no te expediste no 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 estoy en condiciones Darío mi mirada es mucho más más corta no me animo lo que sí yo yo me maravillo y quisiera ver cómo se hace para extrapolar lo que yo veo en las escuelas y estoy hablando de escuelas abandonadas de la mano de Dios pero no tengan dudas esa escuela de San Cavao es una joya de escuela pero está sin conexión a internet y sin conexión telefónica está a unos 20 kilómetros de San Martín de Junín de Los Andes cuando yo hablo en la escuela de Santa Lucía las horas que tardábamos en llegar entonces mi preocupación Darío yo nunca supe resolverlo más que replicar experiencias pero como esto se levanta a un nivel más de ciudad de territorio de departamento a nivel provincial no te sé decir ahí yo nunca en mi vida tuve cargo de responsabilidad política y lo lamento pero pero lo que a mí sí me genera mucha mucha alivio es es ver lo que hay en el país y lo que yo quisiera es que la gente vaya y mire lo que hay en el país hay mucho hay mucho mucho y sobre todo en los sectores más pobres como son las escuelas de la familia agrícola u otros esquemas que tienen otras organizaciones no gubernamentales por decirlo de alguna manera y obviamente y obviamente las escuelas públicas hay escuelas públicas técnicas industriales o técnicos agrotécnicas que tienen y yo creo que el ejercicio es ir a mirarlas ir a mirarlas y sobre todo la gente de la academia que tiene una mirada aguda analítica puede puede aprender pero por aplicación analógica también los hacedores de política pública podrían mirar allí yo vuelvo a a tirar una provocación porque soy irreverente y soy insolente y estoy lejos de allá y nadie me va a tirar una piedra pero yo en mi fuero íntimo muchas veces pienso ¿será posible alguna vez que podamos construir una política educativa nacional a partir de la de la sistematización de las buenas experiencias y las buenas prácticas y tratar de ir construyendo desde abajo hacia arriba en lugar de seguir construyendo desde los grandes sabios y bajando las ideas porque yo siento que la academia ayuda ayuda mucho pero no registra en sus formulaciones prácticas que se dan en el país y construir a partir de las prácticas es distinto es distinto y llegar hasta estos niveles pero invertir por una vez algún ministro que llegue diga vamos a verlo de otra manera y no voy a llegar con mi librito con mi propuesta de mi equipo o mía y la bajamos como estamos acostumbrados en todos los países no es la gente solamente pero yo siento que no hay una valoración de lo mucho producido en las escuelas a lo largo y lo ancho del país y yo las he visto en todos lados las he visto en Formosa y no en Formosa sino en Tres Lomitas y en la Formosa Profunda y las he visto en el sur he caminado y las he visto en Jujuy he caminado todo el país afortunadamente con la educación agrotécnica y con la educación de adultos y yo yo me maravillo de las cosas que hacen pero Darío un minuto más no no un día tuve una reunión con gente de educación de adultos de la provincia de Jujuy y yo les plantee ustedes están llevando a cabo una obra para mí maravillosa pero saquemos el adjetivo y les dije fíjense lo que han contado ustedes acá y sistematicémoslo simplemente dicen que son docentes de una escuela de educación de adultos ¿dónde está el edificio? no es edificio no hay no no que resulta que el curita nos prestó el salón parroquial de tarde de cuatro a seis de la tarde ah perfecto o sea la escuela no tiene donde sale la bandera o si no es el curita es el rotarí club pero la escuela no existe los alumnos no existen hay que ir a buscarlos hay que convocarlos en cambio para una escuela secundaria los chicos llegan solo el primero de marzo llegan a la escuela y se instalan así el público que atienden son desde chicos de 18 20 años a hombres y mujeres de 50 60 años todos mezclados en la misma sala no sé no sé si me explico Darío es decir esa gente está tiene que inventarlo todo tú vas a dar clase de historia y a ti te dan el programa de lo que tenés que exponer de historia en las cuatro horas en la escuela secundaria en el Mariano Moreno esta gente tiene que armar el currículum en función de lo que es su público las distintas y obviamente un muchacho o una muchacha de 18 20 25 años no tiene el carácter y el ímpetu y el interés y la motivación de la mujer de 50 o 60 años y bueno y todo eso se resuelve Darío créeme que se resuelve porque la gente termina su curso y está todo inventado y se inventan todos los días y son docentes y directivos que tienen que tienen que trabajar en esas condiciones y llevan adelante las cosas no tienen no tienen programas no tienen aulas no tienen un horario fijo no tienen local no tienen nada y tienen todo porque lo saben construir no sé si cómo se cómo se lo explico yo a alguien de Pizuna hay una situación que yo quiero que alguna vez hable contigo personalmente yo vivo admirando hasta el día de hoy a un padre salvador Melita un salesiano y me acuerdo que un día estaba dando unas clases ahí por cerca de San Nicolás y exponía algunas ideas y aludía a este hombre y cuando llega al intervalo uno de los alumnos se me acerca y me dice che vos lo vos lo conocés a Melita sabes lo que a Melita lo conozco un poco pero si sé cómo lo que hizo con la escuela de Uribe Larrea cuando la recibió y este tipo me dice pero vos sabes que Melita era un HDP porque los tenía cortitos yo no quiero ni pensar lo que piensan mis colegas docentes pero tenía métodos bastante rigurosos con los muchachos el tipo me dice era eso pero los quiero más que a mi padre le debo más que a mi padre es muy fuerte este tipo de contradicciones yo creo que no se puede ensanjar solamente en términos académicos decir ah no Melita no seguía con los procedimientos con esto ahora Melita Melita hizo una obra no solo con la escuela con los chicos sino reflotó la zona de Uribe Larrea casi llegando a Cañuelas y resolvió el tema de las tierras inundables con una asistencia del INTA y un proyecto loco que inventó él dejó de tener tierras inundables no la escuela solamente sino el entorno al que la escuela servía porque lo que desarrolló la escuela lo fue diseminando en las casas de los chicos que estudiaron en Uribe Larrea y en todo esa zona y el trabajo que hizo él ahora eso es desarrollo tecnológico no tengan duda y eso va desde una muy griente escuela agrotécnica de Uribe Larrea ahí hay se desarrolla conocimiento entonces ¿cómo se hace para resolver estos temas de ciertas rigideces en la gestión en la impartición con una obra que realmente se siente se siente Tandil tiene el salame tandilero tiene el sello de denominación de origen pero quien generó todo el movimiento por el sello es la escuela agrotécnica Tandil no tenía matadero de cerdos y tenía Cañoli y todos los otros productores de la escuela lo lo promovió la instalación del del frigorífico de cerdos venían los cerdos a ser sacrificados y procesados en Buenos Aires y volvían para Tandil algo pasa en esas escuelas ¿de dónde sale tanta creatividad? bueno yo creo porque se crean condiciones para experimentar para jugar para innovar y no no se está con la tijera de la supervisión y el control ¿cómo se generaliza todo esto? no sé pero lo que yo sí estoy convencido y esto es mi pelea de toda la vida que las cosas más interesantes que yo he visto tienen que ver con las escuelas técnicas con las escuelas agrotécnicas con los centros de formación profesional no solo en mi país sino fuera de mi país porque de una u otra manera han sabido generar un clima y una institucional diferente donde se estimula la práctica el trabajo y la mirada sobre el productivo y lo social perdonen que me entusiasme y me voy a dar gracias gracias Pedro Darío Darío sí sí iba a decir algo no 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 que agradecida igual es para discutir este esquema obviamente obviamente que vos planteás en relación a las articulaciones pues también hay provincias hay dinámicas locales bueno pero es para la próxima semana federal veremos bueno Pedro gracias estamos sobre el tiempo y nada estamos muy agradecidos con todos con todas por participar y bueno ya como dijo Darío invitándolo a Pedro tendremos la segunda jornada semana un IP federal en breve así que los estaremos invitando otra vez y Pedro ya tiene un desafío bueno muchas gracias a todos y todas buenas noches que la pasen bien